Ahora en septiembre tu pasaporte divertido se baja de $29.90 a $19.90 todo septiembre. ¡Sí! En estas fiestas patrias, todo divertido a $19.90. Todos los juegos, todas las atracciones y espectáculos. De martes a domingo, todo septiembre divertido a $19.90. Solo divertido es tan mexicano y tan divertido, ¡sí señor!